¡Hola chicos! Muy buenos días amigos reparadores. ¿Cómo están? ¡Qué bien! Entonces vamos a comenzar el día de hoy, sí, primero te haciendo las palabras que nos llenan de alegría como buenos reparadores. ¿Cuál es? ¡Muy bien! Todo por Jesús en espíritu de reparación. Ya vas a ver que nos va a ir muy bien, ¿sí? Bien, y entonces hoy día te he traído unas cosas muy bonitas, pero para eso vamos a recordar algo que hemos trabajado ya la semana pasada. Y lo vamos a hacer a través de una canción. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Te gustaría? ¡Muy bien! Vamos a escucharla. Hay cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco patitos salieron a andar por la colina y más allá. Mamá pata rico. Cuá, cuá, cuá. Y solo cuatro vio regresar. ¡Cuatro! Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a andar por la colina y más allá. Mamá pata rico. Cuá, cuá, cuá. Y solo a tres vio regresar. ¡Tres! Uno, dos, tres patitos salieron a andar por la colina y más allá. Mamá pata rico. Cuá, cuá, cuá. Y solo a dos vio regresar. ¡Dos! Uno, dos. ¡Se fueron! Más allá. Mamá pata rico. Cuá, cuá, cuá. Solo a uno vio regresar. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Un patito. Y más allá. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ah! ¡Ninguno! ¡Mmm! Vamos a ver a puesto un pata. Un patito. Un patito. A ver. A ver. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Guau! ¡A los cinco! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué lindo! La patita está feliz, ¿verdad? ¡A sus cinco patitos! ¡Muy bien, excelente! Gracias, señora pata. La vamos a dejar por acá. Y la señora pata hoy día nos ha hecho acordar que hemos trabajado hasta el número cinco, que ya lo conocemos. Y el día de hoy vamos a trabajar en nuestra mesita, así como ustedes. Y vamos a coger cinco elementos. ¿Ok? Cinco elementos. Cinco elementos iguales. Pueden ser cubitos, pueden ser tapitas, pueden ser ganchitos de ropa. Lo que tú tengas, ¿verdad? Y necesitamos también, aparte de estos cinco elementos, dos platitos. Con mucho cuidado vamos a trabajar en nuestra mesita, recordando que tenemos que tener la espalda derecha. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vamos a contar para acordarnos como los cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Para qué nos servirán estos dos platitos? Porque hoy día vamos a descomponer. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver cómo estos cinco elementos los podemos desagregar, repartir en dos partes. Parte uno, parte dos, y me va a dar los cinco elementos. Por ejemplo, ¿tú ya pensaste cómo podrías colocarlos? ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Qué te parece? Sí, tenía cinco elementos y los he desagregado en dos partes. Parte uno, tengo acá parte dos. ¿Verdad? ¿Cuántos tengo acá? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro elementos. ¿Cuántos tengo acá? Uno. Entonces digo, cuatro y uno me dan un total de... Cinco. Muy bien. Me dan un total de cinco. Excelente. Muy bien. Vamos a volverlo a colocar por acá. Perfecto. Tengo cinco elementos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir intentando repartir en nuestros dos platitos otro juego, otra descomposición de nuestros elementos para ver que hayan cinco. Por ejemplo, ¿cuál me dices tú? Ah, sí, esa puede ser. Yo también la había pensado. Muy bien. Ahora quiero colocar en mi parte uno, que es este platito, esta cantidad. ¿Sabes cuánto es? Muy bien. Y lo que me queda lo coloco en mi platito número dos o la parte dos. ¡Bien! Mi cantidad número cinco la he descompuesto en dos partes. Una, que es esta primera, que es tres, y la otra que es... Muy bien. Dos. Excelente. Eso quiere decir que tres y dos me dan igual a... Muy bien, amigo y amiga reparadora. A cinco. Muy bien. Bien, una vez más, vamos a hacerlo. Coloco mis piezas, que son cinco, y voy recordando que he descompuesto ya. En la primera, en el primer juego que hice, coloqué uno y cuatro. Uno y cuatro, si los junto, me dan cinco. Es una manera de descomponer el número cinco. Luego hice tres y dos. ¡Perfecto! Muy bien. Vamos a hacer una más y luego vas a tú, en tu casita, a seguir trabajando a descomponer la cantidad de cinco elementos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por ejemplo, quiero colocar en mi parte uno, que es este platito. Ya sé. Voy a colocar por aquí. ¿Tú también lo pensaste? Sí. ¿Y en mi parte dos, en mi platito? Cero. Quiere decir que si yo junto cinco elementos y cero elementos, voy a obtener... Muy bien. Excelente. ¿De qué otras maneras podemos obtener el número cinco? ¿Ya sabes? Es cuestión de descomponer esa cantidad. Muy bien, chicos. Entonces, yo los invito a que ustedes en casa lo puedan hacer. Súper fácil, con cualquier elemento que tengamos. Y mucho cuidado con nuestros platitos. ¿Sí? Bien. Nos vemos mañana. Un beso y un abrazote. Cuídate mucho. Un beso y un abrazote. Un beso y un abrazote. Un beso y un abrazote.